Por conocimiento de causa, la verdad, y porque he estado presente y crean bien que hay muchas posibilidades de que se caiga la elección y que podamos volver a trabajar juntos en varios meses con nuestro mismo candidato, con nuestro mismo equipo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor de la Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de este audio que se está difundiendo a través de redes sociales donde la gente de Cabeza de Vaca, la gente del candidato Verástegui, este señor que perdió la gubernatura contra Américo Villarreal, pues resulta que en este audio están platicando de cómo convencieron, ya saben ustedes, mediante qué, a los magistrados electorales para poderle dar la razón en la mesa al truco Verástegui y de esta manera anular la elección en Tamaulipas. Y bueno, pues obviamente se tendría que hacer otra nueva elección y ahí, ahora sí, con base a puro billetazo, a hacerse la gubernatura. Sí, porque sí. Entonces, vamos a escuchar el audio de qué es lo que están haciendo. Vamos a ver cuáles son las nuevas fuertes acusaciones que salen contra Cabeza de Vaca el día de hoy, que lo podría poner ahora sí tras las rejas antes de que huya a Texas, concretamente a Dallas, que es donde tiene ya todo listo para poder huir, si es posible, esta misma semana. Vamos a entonces empezar con la información que tengo para ustedes y comenzamos con esta nota que, bueno, ya se venía dando, ya se venía previniendo. Esto dice, se acusan a magistrado de retardar resolución sobre la elección en Tamaulipas. Este viernes 23, abogados, organizaciones civiles y empresarios de Tamaulipas realizaron un acto de apoyo al gobernador electo Américo Villarreal y exigieron al Tribunal Federal Electoral que resuelva urgentemente la elección, además de que acusaron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de estar retardando el veredicto para anular la elección. Según la edición digital del Heraldo, desde el mediodía, empresarios, abogados, amas de casa, colonos y personas llegadas de diversas comunidades rurales plasmaron su nombre y firma en una carta de apoyo al doctor Américo Villarreal en las escarinatas del Palacio de Gobierno, donde exigieron el respeto a la voluntad de más de 731 mil tamulipecos que votaron a favor del hoy gobernador electo. Los manifestantes denunciaron la intromisión del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien acusaron de ser el principal obstáculo por su estrecha relación con Cabeza de Vaca y con Roberto Gil Suart para frenar la resolución final sobre la elección de Tamaulipas. aseguraron que todas las instancias legales han ratificado la voluntad de este pueblo valiente, pero en la Sala Superior, los magistrados federales, particularmente el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, han retardado y entorpecido la calificación de la elección en Tamaulipas, para darle de esta manera tiempo a Cabeza de Vaca de poder fraguar algún otro fraude, de poder trazar su escapatoria y evidentemente esto ya se viene dando. Ahora, también, ¿qué es lo que está sucediendo? Luego de estas acusaciones, casualmente, para tratar de bajar la efervescencia, tratar de bajar el ánimo de la gente que estaba enardecida, salen y filtran a la prensa un proyecto en el Tribunal Electoral, donde supuestamente plantean lo contrario de lo que se estaba viendo, que es la victoria de Américo Villarreal, ¿sí? Y esto lo hizo José Luis Vargas, quien plantea confirmar la victoria del morenista en la elección de gobernador de Tamaulipas, cuya toma de protesta está prevista para este sábado, primero de octubre. El documento publicado esta noche plantea que las impugnaciones realizadas por el PAN no son suficientes para anular la votación del pasado 5 de junio, al no presentar pruebas suficientes, aunque reconoce omisiones por parte del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Entonces, para hay que recordar que este magistrado no va a ser el único, van a tener que votar, y en esa votación es donde hay reservas de que puedan votar en contra de esta resolución de declarar válido el triunfo de Américo Villarreal, y ahí, ahí verdaderamente, pues se caiga el trabajo de Morena. Y ahorita ya se da a conocer este famoso audio, que donde el equipo de transición de Morena denunció que César Verástegui, hijo del excandidato a la gubernatura, César Truco Verástegui Ostos, declaró que el miércoles será invalidado a la elección. ¿Sí? Entonces, si ya están declarando eso, quiere decir que ya tienen algún pacto por debajo del agua. Así que vamos a escuchar. La acumulación es a favor de allá, a favor de acá, pero lo que en realidad importa es la acumulación que se va a resolver el miércoles. ¿Sí? ¿Cómo? Los elementos probatorios están completos, están sobrados, para que si hubiera imparcialidad, se fallara a favor de este cambio. Hay muchas presiones del gobierno federal, hay muchas presiones de muchos entes de poder, y eso quiere decir que no nos podemos confiar, aunque sepamos que tenemos la razón. Se cree que para el miércoles vamos a tener una respuesta favorable. Si Dios quiere. Vamos a tener la oportunidad de poder trabajar otra vez, de poder trabajar otra vez. Y ya con ese elemento fuera, que todos saben qué fue lo que nos contaminó la elección, vamos a tener un resultado favorable. Si Dios quiere, en seis o en nueve meses, que se repita la elección. Así está la situación ahorita. Cinco días más, vamos a ver oficialmente qué es lo que va a pasar. Pero confíen, confíen, no apaguen la velita. Creanme que esto se compone de fe y también se compone de razón. Lo digo por conocimiento de causa, la verdad, y porque he estado presente, y creanme que hay muchas posibilidades de que se caiga la elección y que podamos volver a trabajar juntos en varios meses por nuestro mismo candidato, por nuestro mismo equipo. Y si Dios quiere, nos vamos a ver. Si Dios quiere, nos vamos a ver. Pero creanme, estoy bien contento de ver que a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, seguimos aquí unidos. Eso fue además de cualquier cosa. La lealtad y el compromiso, creanme que se va a hablar muchísimo. Y creanme que aquí hay lealtad para allá también y de aquí para allá. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este audio. Habrá que ver precisamente pues de qué manera ya dijeron de seis a nueve meses lo que tardaría, ¿no?, en hacerse la nueva elección. Y mientras tanto, quedaría alguien más a cargo del gobierno y probablemente sea alguien cercano a Cabeza de Vaca que le dé tiempo de dos cosas. La primera, de lanzar su candidatura presidencial, ¿sí?, nueve a seis meses es muchísimo, sobre todo pensando en que la elección se daría más o menos a mediados del dos mil veintitrés, un aproximado, mediados del dos mil veintitrés, que es prácticamente el año, más o menos a estas, por estas fechas, pero dentro de un año, cuando se va a definir los candidatos de los demás partidos y de todos, también de Morena. Y aquí es donde este hombre podría, podría convencer para quedarse como un candidato por lo mejor, ¿eh?, por lo mejor que se quede de candidato, así pierda más fácil. Pero no esa no es la idea, la idea es que termine sobre la cárcel, que termine tras las rejas y aparte, esto le da tiempo de escapar. Chequen lo que dice, el proyecto de resolución alrededor de este tema lo elabora José Luis Vargas y el sentido de ese proyecto iría en favor de validar la elección, como ya lo comentábamos, por el magistrado, aún no circuló el proyecto, así que se desconoce para cosas que ya hizo en las últimas horas. Dice aquí, fuentes del tribunal aseguraron que aún sin conocer el documento se estaría consolidando una mayoría a favor de ratificar a Villarreal como nuevo gobernador. Ojalá, porque ahí entre que uno vota y el otro, eso me da mucha, mucha, muchas reservas, ¿sí? Por eso, los equipos de Cabeza de Vaca evalúan dos caminos posibles. El primero, ya revelado por la política online, sería una mudanza a los Estados Unidos, puesto que el gobernador saliente tiene doble ciudadanía. la ciudad elegida, al menos por el momento, sería Dallas, ¿sí? Sería Dallas, Texas, la ciudad que estarían eligiendo para allá hacer su campo de batalla. Y esto, obviamente, en contubernio con las autoridades electorales que ya habrían cobrado un buen dinero. Acuérdense, cuando vimos que el mismo Mondragón se reunió con la que perdió en la candidata perdedora, en el diálogo y que ahí se fueron a cenar y ya después no se vieron, más bien, no tuvieron de otra, se vieron obligados a darle el triunfo al morenista porque era lo correcto, ¿sí? Y mientras, siguen saliendo más y más cosas fuertes, reportajes de este hombre que, bueno, cada vez no ve su salida, no ve su manera la manera de salir, ¿sí? El gobernador saliente de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se enfrenta a la justicia tras dejar el poder y con ello perder su fuero. Al político panista se le vincula con la delincuencia específicamente por sus nexos con grupos mexicanos que lo habrían financiado a través de empresas fachada y prestanobres y colombianos, sostiene el expediente de la Unidad de Intericción Financiera. A esto se suman los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presuntos desvíos de recursos millonarios durante su administración que han ido a parar a ranchos, a cabañas, a casas que aquí les he mostrado en su momento y con las que el hombre vive demasiado bien. Pues imagínense, solamente contrató 16 mil millones de deudas, solamente estamos hablando de deuda, más aparte lo del presupuesto, la caja chica, que esto y que el otro, se va a salir multimillonario, se hablaba, me parece que de 3 mil millones de pesos en total, lo que este sujeto habría desviado para su causa, solamente para su causa 3 mil millones de pesos, es un dineral que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar lo que representa, pero pues bueno, espero que el día miércoles no nos salgan con una sorpresita, que no se desvíen los votos para otro lado, que vayan para el candidato ganador Américo Villarreal, pero por lo pronto llego al final de este video, déjame unos comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este, tu canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad, no sea libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!